A Manuel nos vino a visitar, claro que sí, y nos trajo algunos regalitos porque están llegando a Lima las chicas más bellas, las jóvenes más bellas de todo el mundo para el concurso Miss Teen. Así es, este 10 de febrero se va a realizar la final de Miss Teen Internacional 2007. Vamos a conocer a alguna de estas bellísimas candidatas. El sol brilló más que nunca en el Hotel El Pueblo de Santa Clara, y es que continúan llegando a nuestra capital las jóvenes participantes al Miss Teen Internacional, cuya final se realizará en nuestro país. Estamos con algunas candidatas ya, ya están llegando, alrededor de hoy también van a seguir llegando, así que el Perú se prepara para recibir chicas lindas. ¿Por qué quieres ser Miss Teen? Bueno, en realidad porque me gusta todo esto del modelaje, los concursos, y en un futuro quisiera concursar en el Miss Universo. Mira tú, ¿eh? Miss Universo. Ahora, ¿te gusta el Perú? Sí, lo que he visto hasta ahora me ha agradado bastante, este hotel es bellísimo, lo que hemos visto, el recibimiento en el aeropuerto, todo fue súper bueno. No cabe duda que aunque son adolescentes, también son reinas, con ganas que conozcamos un poco más de ellas, sobre todo, lo que más les gusta, bailar. ¿Tú eras merengue? Sí, yo bailo de todo. ¿Puedes mostrarnos un poquito qué baila de tu merengue? Claro, dónde está la música. ¡Hágase la música! Ahí, ahí. Y baila su merengue, y baila su merengue. Claro, bailo de todo. El baile venezolano, música folclórica. ¿Cómo es la música folclórica? El sería el contrapunteo, que sería todo el... de todas las regiones de los llanos venezolanos, y sería el baile folclor, que sería el contrapunteo y el zapateo. ¿Cómo es? ¿Puedes mostrármelo? En realidad necesito dos cantantes que estén contrapuntando y yo le estoy dando el zapateo. Energetic, no, no. Energetic, sí. Música con energía, con mucha energía. Yo no la conozco. Todavía no ha llegado. Yo no la conozco. ¿Tú la conoces? Todavía. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú sí, hermana? ¿Qué puedo decir? Bueno, sí, la marinera. Obviamente. ¿Ya sabes bailar marinera? ¿Ya sabes bailar marinera? No, sí sé, es de pequeña. A ver qué puedo hacer, unas pasitas. Ahí está. Eso. Papá lindo. Chapa, chapa. ¿Qué más? Chapa, mestro, hermano, que yo la hago más linda. Claro. Las mises continúan llegando y el trabajo que les queda a la organización aún es arriba. Ya les cuento el chisme, tengo una candidata perdida. Una candidata perdida, hermano. ¿Qué ha pasado? Digamos. Perdida no en el mal sentido de la palabra, sino nos perdió. Se veía tan tranquilas. Se veía tranquilamente en el aeropuerto de Miami. Estamos tratando de controlar eso. Serán alrededor de 30 las participantes que luchan por la Corona Team International, las mismas que visitarán la Casa de Pizarro, el Congreso y Palacio Municipal el día viernes, para luego viajar al interior del país. Bueno, no se pierdan todo la preparación. Durante estos días vamos a estar aquí con todas las chicas de los diferentes países, así que disfruten, disfruten la belleza. Somos chicas adolescentes, chicas jóvenes, así que no se pierdan la gran final el 10 de febrero. Por Vanamericano. ¿Televisión? Sí, por supuesto. ¿Por? Ventana. ¿Qué pasa ni cambie? ¿Qué pasa ni cambie? ¿Qué pasa ni cambie? Adolescentes, jóvenes y muy bonitas. ¿Qué hay favoritas? La venezolana, la chica venezolana está muy linda, una morena guapísima. A mí me gustó Marta Sofía Salazar. ¿Dónde representaba Marta Sofía Salazar? No te pago. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Mi signo. Es que es jurado. Claro que sí. Muy bien, vamos a, en el transcurso de los días, a conocer a más de las participantes. Y con un gran concierto.